Primero visitamos la playa Bahía de Acapulco, que está enfrente del Hotel Holiday Inn Acapulco Y prácticamente en el centro de la bahía Ahora sí, por fin, tocó venir a la playa Aquí andamos, ya me metí unas revolcadas Y estaba tratando de construir un como dique o bueno, para la arena, para hacer como una alberca Pero el mar llega muy a la orilla de la playa y nada, no se pudo Como cuatro veces lo intenté y valió más de eso Y ya ahorita estuve nadando Y creo que me encontré una mantarraya Porque iba por el mar Y en el suelo vi algo que era como blanco con gris Entonces creo que eso era O era alguna cosa enterrada Pero no me voy a arriesgar a que me meta una mordida o algo así la mantarraya Entonces ahí le dejé Y estoy viendo porque al fondo Hay unas piedras Y quería ver si podía llegar nadando hasta allá Pero sí está potente el mar Y tampoco soy así como el más chingón para nadar Entonces pues ahí vemos qué pedo Igual ahorita solo estoy con mi mamá y con mi hermana Entonces si no me espero a que llegue mi papá o mi hermano al rato Y a lo mejor ya ahí sí le doy una probada Porque soy muy joven para morir Por cierto El Paolo sin lentes Aprecienlo En el mar la vida es macabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas Y serás sirena de mi amor Hallarás amor entre sus aguas Decidí darle una segunda oportunidad al hoyo Y ahí va eh Nada mal el progreso Ya al menos se ve que está ahí Y estoy haciendo ahora el canal Para empezar a llenarlo con agua Porque el chiste es que sea como una mini alberca Aquí en la playa Entonces pues hasta aquí el reporte Joaquín Y vamos a ver cómo queda al final Pues ya Quedó Otra pausa Ya me cansé Este le cavamos Y ya lo hice bastante profundo Y le hice un canal A ver para que llegue hasta el mar A ver si se llena Pero creo que sí quedó muy lejos Y la verdad no creo que se llene Pero bueno Aquí les dejo Mi proyecto de Playa día 2 Para este segundo día Decidimos visitar la playa Ikakos Que es la segunda más extensa Solo después de la playa Condesa Desafortunadamente Como estaba cerca la tormenta tropical El día de hoy Hubo marea alta Hoy vinimos a otra playa Diferente Pero vimos que estaban las banderas rojas Y bueno Nos metimos nada más Cerca Pero sí está Sí está muy duro Más que los otros días Y eso que ayer sí Metió unas Revolcadas bien cabrón Pero hoy Está aún más fuerte Y todavía Ahorita estoy parado Súper lejos Son como 15 metros Y de todas maneras Las olas Las olas llegan O sea Y sí vean Llegan O sea Súper afuera De La Del límite De la playa Y las olas Arrastran fuerte Entonces vamos a ir a otra A ver si está más suave O Hacemos otra cosa Ya vemos Caminamos un poquito Pero afortunadamente Encontramos otra pequeña playa Que es como un anexo De la playa Ikakos Pero que está medio escondida Entre varias piedras La verdad Bastante bien Y esta vez Si nos pudimos meter a nadar Bien en el mar Pero si tú también quieres hacerlo Primero necesitas entender Cómo funciona la marea La marea Es el cambio periódico En el nivel del mar Provocado por la fuerza de gravedad Tanto del sol Como de la luna El efecto nace En el interior de los océanos Donde la masa Es mayor Y este movimiento Se refleja en la superficie De dos formas diferentes El reflujo Que es el agua Que va de la costa Hacia el mar Es decir La que te jala Y el flujo Que es el agua Que sale del mar De dentro hacia afuera La que te empuja Y la que te hace salir De esta épica forma Genial Este Aunque estaba la marea roja Nadamos Ayer les decía Este Ya que está mi papá Él sí sabe Y ya Así uno le aprende chingón Este Consejos Uno Lo que dice Nunca le desle espalda al mar El mar es traicionero Y la mamada esa De que no hay que tenerle miedo Hay que tenerle respeto Es mamada Pero también es cierto Si siente Y sí Pero Es peligroso Claro que sí Porque si sientes Como te jala Hacia adentro Y luego te empuja Hacia afuera Pero lo culero Es que te jala Hacia adentro Entonces Si no saben Si hay que tener cuidado Igual aquí la playa Este En la que estamos Hay una parte En los extremos En los dos Hay rocas Entonces esto también Es peligroso Porque Te lleva Y te arrastra Y si te pegas Ahí valió mar de También Temprano Mi papá Ayudó a salir A dos personas Casi se las llevan Y ya después La rescató Entonces Misión secundaria De salvar al ciudadano Completa El otro día Estamos viendo Las noticias Y se supone Que esta semana Iba a llegar Una tormenta tropical Aquí a Acapulco Y creo Que ya llegó Ahorita son Las seis de la mañana Hoy es viernes Y vean Cómo es el cielo Es la misma hora A la que Nos hemos levantado Todos los días Pero hoy No se ve nada Escuchen Nomás Entonces Todablemente Por eso es por lo que También hubo Marea Bueno Bandera roja Todos los días Bueno Ayer y antier Entonces Probablemente Hoy sería día De Flojonear En el hotel Ya veremos Si se pasa Más a rato O algo así Pero mientras Asegierre Portofagín 160 kilómetros Al sur Oeste De Acapulco En Guerrero Sus vientos Son de 95 kilómetros Por hora Pero cuando sean De 117 kilómetros Por hora Se será En el transcurso De esta tarde Será de categoría Uno Y se mueve En dirección Al oeste Noroeste Lo que nos estará Indicando Que mañana Estará muy cerca De las costas De Colima Con un huracán De categoría Uno Lo estamos Comentando No estamos Esperando Que lo Cuentre la tierra Pero si las bandas De negocian Miren nada más A las bandas De mezclados Que dejan Así que atención Jalisco Colima Michoacán Y Guerrero Ante el pronóstico De fuertes Lleas Viento Y oleaje Muy elevado En las zonas Es un fenómeno Muy peligroso Para nuestro país Prevenir Es vivir Listo Ya son las 10 de la mañana Ya salimos del hotel Porque la lluvia Ya paró bastante Y vamos a caminar Un rato Por la playa Probablemente No van a vermos hoy Solo vamos a ver Cómo está La playa A ver si hay Muchas olas O así Como un análisis Por tormenta También Ahorita que veníamos Bajando Del elevador Platicamos Con la Señorita Que atiende Las habitaciones Y nos dijo Que también Tembló Que hoy A las 4 de la mañana También hubo Un mini temblor Entonces El día Está como extraño Vamos a ver Cómo está La playa No manches Que soplo bien fuerte Ya estamos La verdad La verdad Es que se ve Bastante normal Al menos Como ha estado Los otros dos días Aunque sí Está En la bandera Las banderas rojas Ahí Y están Más en medio De la playa Como para que ahora Si las veas Y no te quieras Pasar de listo Pero pues El mar se ve Normal Lo que sí es Que hay una Por la tormenta De anoche Se formó Una cosa Parece como Si fuera un banco De arena Desde lejos Y bueno No estaba ahí Los otros días Así que yo supongo Que se hizo Por la tormenta Pero fuera de eso El mar se ve Bien normal Y de Mi papá Dice que hasta Se ve más limpio La A él le parece Que está Más limpio Que otros días Pero yo lo veo Bastante normal Para este último día Decidimos darle Una segunda oportunidad A la playa Ikakos Desafortunadamente No pudimos entrar Al agua Porque las olas Estaban muy violentas Así que solo Caminamos por la costa Hasta llegar A otra playa Más adelante Que se llamaba Playa Sisi Y ahí Si nos animamos A zambullirnos Como puedes ver Las olas También aquí Son bastante violentas Pero si tienes Una buena técnica No hay ningún riesgo Alguno Así que Antes de observar La técnica Que a mí me enseñaron Para nadar en el mar Escucha esta narración De ultra calidad De mi hermana Me quedo aquí Porque si no Llega el agua Y me mojo Y el teléfono De Pablo Obviamente Es que miren Las olas Están muy enormes Están decidiendo Si se meten O no Ahí van A ver si no Los sacan Los guardacostas Supongo que van a llegar Al otro lado De las boyas Ah no Ahí está Pablo Es que vean Esas olas Parecen tres boyas Por así Las clases de natación Marina Primero que tienes Que notar Es que en la playa Hay tres partes La primera Es vamos a llamarla La zona segura Que es donde está La arena Y donde llegan Las olas Ya con muy poca fuerza La segunda Es la zona De rompimiento Que es donde Las olas Hacen ese pequeño Arquito Y donde se forma Toda la línea De espuma Y la tercera Es la zona de mar Que es donde Estamos nosotros Ahora ¿Recuerdas lo que hablamos Sobre la marea? Pues en este punto En la zona de mar El movimiento Es más suave Lo cual hace Que con mantenerte flotando Puedas estar tranquilo Sin riesgo De que te aleje Demasiado el mar Ni que te empuje Fuertemente Hacia la playa Y así Solo tienes que flotar Un poco más fuerte Cuando venga una ola Para montarla Y que no te moje el rostro Y ya Al momento en el que quieras salir Solo sientes El movimiento del mar Cuando te lleva Hacia adentro Tienes que empezar A nadar hacia la costa Porque justo detrás de ti Va a venir una ola Que empuja Y que te va a dar El impulso necesario Para que puedas salir Tranquilamente Llama el mar Si he de pintar Pues yo puedo hacerlo Con agua salada del mar Llama el mar Si he de cantar Lo haré al ritmo bravo Que participa Lo congás El barco es mi vida Y mi hogar La tierra no es para mí El suelo es para los pinos Mis piernas no tienen raíz Que nos deduce cantar Que entra de mis sueños Dormir Que rumbo debemos tomar Hay oro que aguarda por mí Llama el mar Si he de pintar Yo puedo hacerlo Yo no puedo hacer nada Que empuja Llama el mar Si he de cantar Lo haré al ritmo bravo Nos metimos a nadar Un rato en esta parte Y está más profunda Si se siente Que llega más bajo el nivel Y a lo mejor pensamos Que por eso es Que ahí están las boyas Porque aquí si Es el límite del mar abierto Por eso de la profundidad Y también por eso Aquí hay tantos botes Y lanchas encallados Porque como es profundo Pues los pueden dejar Más cerca Pero si sube chido Fue de las veces Que nos metimos Que más me cansé Porque flotar Pues está pesado Pero vale la pena Venir e intentarlo Vencimos Nadando en el mar A un huracán Categoría 1 Oh ya Y ahora Vamos a algo más serio El mar es una de las cosas Más maravillosas que existen Contiene vida Y ha generado Un millón de historias De gloria Y aventuras Pero la estupidez Y el descuido de la gente Provocan que todo esto Se pierda A lo largo de la costa De la bahía Encuentras muchos desagües De este tipo Que son aguas negras Aguas de drenaje público Que son arrojadas al mar En un intento De deshacerse de ellas Cada año Se desechan 450 kilómetros cúbicos De esta agua Y sin mencionar La cantidad de basura Que se tira en la playa Tú piensas Que se va Y ya Pero si un pequeño Porcentaje de ella Regresa Ahora Viendo esto Imagina Cuánta basura Se queda Todos los ecosistemas Que arruina Sin sentido Así que la próxima vez Que pienses en tirar basura En cualquier lugar Que no corresponda Piensa en esto Y no lo hagas La igualdad No se enara Sonimos ¿Vamos a pensar